Y queremos mostrarle algunas imágenes que nos han compartido a través del WhatsApp. No nos cansamos de agradecer a todos los usuarios que nos comparten pues estas imágenes de verdad de todo nos llega al WhatsApp. Y en esta ocasión le mostramos como las personas arriesgan su vida para poder abordar un bus de la ruta 40R. Vean nada más, son imágenes que llegan desde distintas paradas de buses y vemos como pues todas las personas allá están esperando y hacen largas filas para poder abordar estas unidades de transporte que al final viajan prácticamente atoradas. No cabe ni un alfiler más en una de estas unidades que principalmente se dirigen por toda la calzada Roosevelt hacia el sector de la avenida Reforma en zona 10 capitalina. Vemos entonces las imágenes de cómo las personas tienen que arriesgar su vida para poder llegar a su lugar de destino, ya sea al lugar de estudios o de trabajo. Imágenes que llegan a través del 5691-7782, así que gracias por compartirlas y usted también lo puede hacer.